¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme, mi nombre es Jerry y espero como siempre que este video te encuentre con muy buena salud. Hoy voy a estar jugando un poco de The Last of Us 2. Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor házmela en los comentarios y como siempre un like y que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces si te hagan más, acompáñame. Bien, a bajar hacia la calle. Bueno, si tengo, si tengo. Me fascinan estos momentos en el juego. Son tensos y... ¿Era viene para acá? Ok, ok. Oh, es un clicker. No, 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 no. No, 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 no. Oh, ya no sabía que esos andan en cuatro Ya no tengo Oh, ya, ok ¿Lleno? Vamos a hacer algunas cuantas cosas para hacer Yo no sabía que los clickers hacían eso Increíble, ¿verdad? Ok 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 Sí, ya, ya estuvo Bueno, pues aquí vamos a ver Lo que sea que esté detrás de esa puerta Ahorita vamos a ver Ah, ya lo escucho Con cuidado Con cuidado, con cuidado Ah, ahí, 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 ahí viene, ahí viene Dale, dale Uy Uy, hijo de tu madre Al agua Ay, me sigue tratando de agarrar la desgración Ay, me agarró, me está agarrando, me está agarrando Eso, 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 Eli, eso Guácala, está tragando toda esa agua sucia con hongo Ah, la bregada, Eli No te me vayas a ahogar No te me vayas a ahogar Ay, me imagino que eran cortadotas Oh, guau Oh, me puedo meter debajo de agua todavía No te vayas a ahogar No te vayas a comer Espérame, ¿sabe qué quiero hacer? Quiero ver algo Bien Para que no se me olvide que hay una puerta aquí Me pregunto si habrá algo debajo de esto, todo esto Habrán escondido algo No te vayas a comer ¿Cómo crees lo voy a hacer para subirme aquí? ¿Cómo crees lo voy a hacer para subirme aquí? ¿Me pregunto de esto? No, no te vayas a comer Sí, por favor No te vayas a comer No te vayas a comer No te vayas a comer No te vayas o no tengo teipa me no puedo hacer aqueo la verdad que no sé cuál está mejor entonces el machete tiene cuatro líneas a ver cuántas tiene el palo 3 no no si está mucho mejor machete ya sé por dónde vamos a pasar por el tubo ah qué pasó no se agarró la de la escalera nada que agarrar sáquenme de este maldito lugar y pero luego la puerta que había a la derecha con no se puede entrar no 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 que lo siento pero nos vamos a ir hasta que encontremos la entrada ajá así se hace muy bien muy bien y encontramos la entrada qué bueno que no me di por vencido y hay cuatro misteriable porque está en rojo o no sé nos gusta ya lo matamos Qué curioso Wow, qué asco Cómo estaba metida en la pared Oh, sí, se murió Wow, qué asco Ahora sí Vámonos Ay, tengo que volver a cruzar todo Hijos de su madre Bueno, ni modo, valió la pena Vámonos Está toda mojada ¿Dónde rayos terminé? Sí, es cierto ¿Dónde fregados terminamos? Ahí hay algo O no es el reflejo del piso Del Oh, estoy lleno Pioneer Square Station Ok Wow, parece un bosque este Ok Estás aquí Y el hospital está aquí Atravesaré el parque Este es un parque Así como un parque En medio de la ciudad Como el que está en Nueva York El parque central se llama Vámonos 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 Oh Uh oh Uh oh ¿Oyeron eso? Oh, oh, hay un cuerpo Vamos a ver qué hay aquí Quizás desde acá puedo ver mejor No, no, no puedo subir al camión, ¿ok? Pero no me puedo agachar Para apuntar tengo que levantarme Qué raro No puedo marcar los enemigos también, ¿verdad? Se me hace raro eso Oh, también tengo un silenciador, qué bueno Gracias 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 Hasta ahora no miro ni un solo enemigo Gracias 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 Hija de tu madre Hijo de su... Madre, me agarraron Vamos, vamos, Eli, vamos, Eli Vamos, Eli ¡Mierda! ¿Quién mierda? Muy bien Eso, así se hace Nosotros somos los que cazamos aquí Ya te vi, Gantaya Le debería de haber cambiado Ya te vi, Gantaya Ya te vi Oh, cuando chiflan en ese momento Aparecen Si, porque si no chiflan no aparecen Ya te vi, Gantaya Cretino Ya no te van a chiflar, Gantaya Rayos Cabrón Eso, Elias Si se le habla Si se les habla Necesito tape Ok, me faltan Varias Ya te vi, Gantaya Ya, ya te vi Si me escapó No, no, no No, no, no No, no 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 Lo bueno es que ya era la última Todos tienen que lo hayan ahorcado ahora Todos tienen hacha a estos cabrones Cosmic Tres Sí D Me Yo creo que ya no hay, ¿verdad? Vamos a ver dónde están los cuerpos de los que maté Aquí, por aquí les prendí fuego ¡Arco! ¡Tenían flecha los gandallas! ¡Oh, mira! ¡Está lleno! No tengo espacio para más balas Bien Este es el camino al hospital Este es el camino al hospital, qué bien ¡Gracias! 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 ¿Tendrán algo? No. Ok. ¿A dónde voy ahora? Todos tienen hachas. ¿Qué dibujas de Selly? Oh, Scars. A la fregada con esta gente dice. Enfócate en por qué estás aquí. Ah, muy bien, muy bien, Eli. Así se hace. Gracias.